Bueno, son las 10 y 47 de la mañana y comenzamos con las noticias nacionales. El fuerte temporal ya dejó una víctima fatal en Valentín Alsina. El fuerte temporal que azota a Buenos Aires, Capital y otras provincias ya dejó una víctima fatal en Valentín Alsina. La triste noticia se dio a conocer después de que vecinos viralicen un video donde se ve un cuerpo flotando. Según relata las personas, el cadáver apareció hace más de dos horas en el cruce de las calles Habana y Coronel Luna. Ante esta imagen dieron aviso a emergencia, pero los vecinos señalan que los bomberos y los policías no pueden acceder al lugar por la inundación. Seguimos con más. Se conoce la inflación de febrero. Analistas pronostican un 15%, pero el gobierno es más optimista. El INDEC dará a conocer hoy la inflación de febrero que, de acuerdo a los analistas, se ubicará en torno al 15%. Son cifras levemente corregidas tras el último dato del relevamiento de expectativas del mercado, elaborado por el Banco Central la semana pasada. Allí se reflejó una baja de expectativas de inflación, aunque el indicador esperado para esta tarde es del 15,8%. Días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, se animó a anticipar en una entrevista que el IPC correspondiente al mes pasado se ubicaría más cerca del 10% que del 20%. La expectativa oficial de una caída mayor de la inflación se refuerza con la decisión del Banco Central conocida ayer de bajar la tasa de interés de política monetaria desde el 110% al 80%. Vale mencionar que el dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que se difundió la semana pasada, también parece otorgar argumentos al respecto. Dicho registro se ubicó en el 14,1% con una fuerte incidencia de la suba de los costos de los servicios financieros del 30% y también del ajuste de tarifas. Particularmente del transporte, que salió del 21% tras la suba aplicada por el gobierno en el boleto del tren y colectivo. Seguimos con más noticias. Cancelaciones y demoras y caos en el aeroparque por las fuertes tormentas. Más de 80 vuelos resultaron afectados esta mañana entre cancelaciones, demoras y desvíos en el aeroparque Jorge Nuelberry, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, debido al intenso temporal con actividad eléctrica que se abata sobre la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Según informaron el NA, fueron fuentes aeroportuarias. En el aeroparque, 20 vuelos debieron ser cancelados, 3 fueron desviados a aeropuertos de alternativas y 35 están en condiciones de demoras, debido a que, por cuestiones de protocolo, hay una actividad eléctrica sobre la zona y no se pueden realizar los denominados servicios de rampa que consiste en la atención de las aeronaves. En esta situación, los aviones no son asistidos con escaleras en las posiciones remotas. No se realiza carga de combustible y tampoco se retiran y cargan valijas y ninguna de las actividades que implica la presencia de personal en pista. Seguimos con más. Maduro prohibió que aviones con matrícula argentina crucen el espacio aéreo de Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prohibió que los aviones con matrícula argentina circulen por el espacio de su país, medida que alcanza Aerolíneas Argentinas y otras empresas. Esta decisión afecta a los vuelos que la línea aérea de la bandera realiza a Punta Cana y a Nueva York, e incluso vuelos privados. Venezuela habría tomado esta decisión en represalia contra algunas medidas de la administración de Javier Milei, como no designar hasta el momento embajador en ese país, no haber invitado a ningún funcionario chavista a la asunción presencial del argentino y la entrega del avión iraní que estaba retenido en Ezeiza a los Estados Unidos. Según se informó, el primer caso de prohibición se dio con un vuelo de Aerolíneas Argentina con destino a Punta Cana, aunque desde la empresa estatal aseguran que el desvío necesario para evitar cielos venezolanos es mínima en función de la demora que ello puede producir. Seguimos con más noticias. El gobierno oficializó el cambio en la forma de abonar los consumos con tarjetas. La Secretaria de Comercio oficializó este martes el cambio de la forma de abonar los consumos con tarjetas con el objetivo de evitar fraudes, a través de la resolución 87-2024 publicada en el boletín oficial. La modificación dispuesta por el área que encabeza Pablo Laviña consiste en que los comercios que cuenten con la posibilidad de pagar con tarjetas deberán ofrecer una terminal inalámbrica para realizar el cobro entre los clientes y no podrán retener el plástico ni el DNI en ningún momento, ya que la operación tendrá que ser ejecutada por el propio consumidor. De esta manera, desde la Secretaria resaltaron que se reduce hasta cuatro veces la posibilidad de que se produzcan estafas, indicando que los clientes estén en permanente contacto con su tarjeta de débito o crédito y reducirá la posibilidad de maniobras de vulneración de datos y estafas. Seguimos con más noticias. Villarruel anuló el aumento en la dieta de los senadores por pedido expreso de Milley. La vicepresidenta de la Nación y titular de Senado, Victoria Villarruel, se sumó a Martín Menem y retrotrajo el aumento del 30% en las dietas de los sanadores. En medio de la polémica que escaló al Poder Ejecutivo y que terminó con el Ministro de Trabajo, Omar Yassin, fuera del gobierno. De esta manera, Villarruel despejó la duda que merodió durante todo el fin de semana sobre qué haría con respecto al incremento en los salarios de los legisladores. Desde su entorno, especificaron que fue por un pedido expreso del presidente Javier Milley, que durante el fin de semana motorizó el despedido de Yassin. Según pudo saber noticias argentinas de fuentes cercanas a Villarruel, la abogada aspiraba a consensuar la decisión con los titulares de los bloques. Uno de los argumentos que esgriman en sus filas es que fue otorgado en el marco de una paritaria, y eso hacía dudar a la vice. Bueno, así terminamos el programa del día de hoy y nos encontramos mañana con más información. ¡Gracias!